No mares Ni hablar Tendré que hacer una pequeña demostración para distraerlos Pero Goku, me encanta esto, ¿sabes? Ya eres normal ¿Te resignaste? No, te equivocas Solamente quiero mostrarles de la manera más fácil la transformación del Super Saiyajin ¿Eres Super... ¿Saiyajin? Déjate de tonterías A nosotros no nos interesa eso Vamos, no digas eso Pon atención Como pueden ver, así estoy normalmente Este es el Super Saiyajin El Papi Junior, gracias por compartir Y este Es el que supera al Super Saiyajin ordinario Admito que es muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2 Esas transformaciones son absurdas No parecen tan sorprendentes Y después Hará una transformación donde supere los poderes del Super Saiyajin ordinario Y del más fuerte Estás mintiendo, Goku No te creo Es imposible superar ese poder Y esta ¿Qué piensas hacer? La JL No, se va a cortar las cejas Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase 2 Es increíble Está incrementando su Ki rápidamente ¿Esto qué significa? ¡Vetente! ¡No lo hagas, Goku! Tónico Gracias, papi Bienvenido, Crack Gracias por un unirte de besos en el Chiquis Truquis ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Alguna de este? ¡Heive cuando jugamos un Fortnite! ¡A rato, rato! ¡Sí! ¡Qué!